Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video y hoy continuamos con la clave número 7 del señor Napoleón Hill que nos trae en este maravilloso libro para cambiar el chip así de sencillo. Empecemos. Quizás comiences a sentir ira, resentimiento, desdén, confusión o vergüenza al ser confrontado por alguien que no está de acuerdo contigo o que presente información que contradiga tus creencias. Si experimentas alguna de estas emociones es muy probable que estés bloqueando hechos u opiniones que al examinarlos con cuidado podrían ayudarte a evitar terribles decisiones. Eliezer Alperstein. El autor aquí nos indica que pensar con precisión es una cosa bien compleja que requiere autodisciplina y muchísima voluntad y conocimiento. Asimismo nos indica que muchas veces no nos permitimos ver más allá de las cosas porque tenemos creencias que nos han inculcado de la religión, de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestros docentes, de muchísimas fuentes. Así entonces él nos indica que no podemos ver el bosque entero porque nos detenemos a ver un simple árbol. Cuando tus opiniones son sacudidas tu vida empieza a cambiar. Napoleón Hill acá nos relata algo bien importante del señor Andrew Carnegie. Ninguna escuela iguala a la buena y a la antigua universidad de la vida. Es la única escuela donde el plagio no es posible. Uno se gradúa por méritos o no se gradúa y el maestro viene a ser el propio estudiante. Las destrezas se adquieren por medio de un llamado a la coordinación mental y física y estas coordinaciones vienen a ser hábitos bien desarrollados. Pero mientras un individuo no sea consciente de sus acciones nunca llegará a ser un pensador organizado. Puede pensar desde la mañana hasta en la noche pero si no tiene claro el poder de la acción se quedará siendo un simple pensador. Jamás podrá construir un puente, una casa o cualquier cosa que esté en su pensamiento. La mayor debilidad de las personas es que han dejado a un lado el elemento más importante. La acción física expresada por medio de un propósito específico. Nos dice el autor y también nos invita. Hay que tomar decisiones, elegir objetivos y crear planes para el logro de esos objetivos. La persona que duda en tomar una decisión no llegará a ninguna parte cuando tenga a su disposición. Todos los elementos necesarios se verá superado por aquellos pensadores que tomaron acción junto con su sentimiento. Así es, así que si te gustó este vídeo dale like, compártelo, comenta y sobre todo aplícalo a tu vida. Nos vemos en la siguiente clave de este grandioso libro del señor Napoleón Gil. Chao, chao.